Ah, pero esa pinche rama, a ver si nos deja ver Armando, y si nos hacemos brincando la rama No nos va a dejar ver la rama, güey No nos va a dejar ver esa rama, güey Sí, güey, por eso nos da la escalera, güey Espérame, ¿qué te detengo? ¿Apenas se metieron? ¿Aquí es la raya? Sí, es cierto, Armando ¿Aquí es? Ya les pregunté ya Ah, pues ahí están los talables, sí Señoras y señores, damas y caballeros Bajo todo pronóstico de lluvia Bajo cualquier circunstancia climatológica Ay, disculpe si me trabo, señores y señores Tengo demasiado frío, las garras las tengo empapadas Pero esto, esto no me impide, damas y caballeros De llevarle a usted la transmisión en vivo Totalmente en vivo Y no es muerto, a todo color Estamos en carril de Roble para presenciar la carrera grande de la tarde La carrera, la carrera estelar, señoras y señores Señores Estamos totalmente bajo el agua Los paraguas ya salieron a relucir aquí en el carril Pero las señores dijeron, vamos a meter la carrera Por ahí estaban haciendo algunos comentarios Entre ellos mismos dueños de los ejemplares Que no querían jugarla porque Pues por las condiciones de la pista Porque está muy resbalosa Pero hicieron valer la palabra De todos los aficionados que se encuentran aquí presentes El día de hoy Porque a pesar de que está lloviendo Y que ya se hubieran ido a sus hogares A sus casas Pagaron el boleto Para venir a ver la carrera grande del año Aquí en la región zacatecana Aquí en la región de Zacatecas, señores Hazme un paro, ¿no? Mira, sécamela, güey Ándale, güey Del izquierdo, del izquierdo El derecho va al boomerang Gracias, güey Señores Si es una misión Que estamos llevando a cabo bajo el agua El boomerang vaya Carril de la derecha, señores y señores El boomerang de la cuadra El navegante Carril de la izquierda El amplio favorito para llevarse la carrera El chulo Ahí está el chulo, señoras y señores Y con mi buen amigo Horacio Sosa en los controles de las riendas Encargado de puntear al caballo Hasta las 400 varas Señores Hacerles mención que este caballo El chulo Le va otorgando el partido de blanco Al boomerang en las 400 En las 400 varas Saludos a Tetillas La carrera grande de la tarde, señores Se encuentra dentro de la pista Ahí está el boomerang, señoras y señores Menos favorito Pero eso no quiere decir que no sea un buen caballo De una buena sangre De una buena estampa Y sobre todo Con unas buenas patas, señores En el nombre sea de Dios, señores Que todas las cosas Que en esta carrera salgan de la mejor manera Suerte para ambas cuadras Para ambos caballos Y que los yokis Los yokis no suban ningún percance Y que lleven a sus caballos perdidos o ganados Que lleguen a la meta con bien De la colonia de progreso ¿Quién y quién? Para Pedro Herrera Y para Jair Lazalde Que radican en Alcanzal Aquí les están mandando un saludo, viejones Ahí está, pues, señoras y señores La última vuelta Última vuelta de boomerang Y última vuelta de chulo Con esta imagen, señores Bajo el agua Los caballos se dirigen Rumbo a las puertas Señoras y señores Ahora sí Les voy a hacer el comentario de esta carrera La carrera se va a jugar En dos partes Por dentro de la carrera Por dentro del programa El chulo le va dando blanco al boomerang Pero después Los dueños de los caballos Quisieron apostar En las cuatro tierras, señores Juegan en 100 200 300 400 400 varas El que mejore Dos de cuatro tierras También se lleva otra lana por fuera, señores Su puta madre Está bien Estoy en mojadote ya Estamos temblando, señoras y señores Ah, perragua Van como a la mitad de chiles ¿Quieres un bote? Me lo chingo Ahí, mándenlo usted En Giorgia Vota la rosa en Giorgia Oh, pinche madre La puesta se escucha cargada para Para el chulo, señoras y señores Gracias a toda la gente Que valora nuestro trabajo En estas circunstancias Está mandando estrellas Bienvenidas todas esas estrellas Bienvenidos los comentarios Señoras y señores Déjale, digo al compás Que no nos va a escuchar El del paraguas Sí, al del paraguas Esa es de cremita Que me haga el paro Que lo baje a poquito nomás ¡Bájelo poquito, compa! Gracias, viejón Puertas, dos y tres Sí Póngame esa botica abajo Por favor Póngamela ahí abajo En la escalera, gracias Ahorita me voy a chingar Déjame caerlo contigo Este por atrás Que me estoy temblando No, todavía no Los caballos se encuentran Detrás de las puertas Damas y caballeros Adentro el boomerang, señores En la puerta número dos Adentro se encuentra El boomerang Y en este preciso momento Entra El chulo, señoras y señores Las cuentas regresivas de 10 segundos Dentro de puertas Pasión Carrerera Durango Le lleva hasta su pantalla Puertas, señoras y señores Es carrera Búmerang, chulo Búmerang, chulo Búmerang, búmerang Búmerang, búmerang Búmerang, búmerang Búmerang, búmerang 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 ¡Es carrera! ¡La carrera, damas y caballeros! ¡Me acabo de quedar ronco! ¡La carrera, señores! ¡La carrera se la lleva el boomerang! ¡La carrera grande de la tarde! ¡La carrera, señoras y señores! ¡Del año estelar millonaria! ¡Se la lleva el boomerang, señoras y señores! ¡Bajo cualquier circunstancia climatológica! ¡Bajo cualquier pronóstico! ¡La carrera es para el boomerang, señores! ¡Mil disculpas por el tono de voz que traigo! ¡Ya estoy ronco! ¡Por el agua y por todo! ¡Allá vemos que regresa! ¡Que regresa el campeón! ¡El boomerang! ¡Vamos a ver cómo quedaron las tres tierras de abajo, señores! ¡Pero en la tierra de arriba! ¡A pesar de que el chulo daba blanco, la carrera se la lleva! ¡Se la lleva el boomerang, señores! ¡No, se parece que sí está fajea! ¡Ahí está, señores! ¡El regreso del boomerang! ¡Como campeón! ¡Gracias, señores, señores! ¡Tendré que cortar la transmisión en vivo! ¡Es demasiada agua la que está cayendo aquí! ¡Y ya estamos bastante, bastante remojados! ¡Y bastantes roncos! ¡Señores, señores! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Ahí está! ¡Ahí está el campeón! Vamos, vamos a seguir con esta toma Para que todos ustedes que están viendo la transmisión Las casi 900 personas que siguen viendo la transmisión Vean ustedes al campeón de la cuadra De la cuadra, el navegante Ahí está, pues, señores Enhorabuena para mi amigo Raúl de la arriba de la cuadra, el navegante Porque se llevaron todo el dinero Y se llevan el triunfo a casa ¡Ahí está, señores! ¡Bendecidos! ¡Bendecidas tardes para todos ustedes! Cortaré la transmisión, señores Nosotros, no se le olvide que somos pasión ¡Cárrea Durango! ¡Gracias, señores! ¡Con permiso!